¿Qué es lo esencial y lo esencial? Quienes se dedican a esta profesión, yo quiero dedicarle el tema a una médica a la que quiero mucho, que es Laura Castellucci, que ha trabajado mucho también en estos tiempos, que hay que reconocernos de muchas maneras, porque los esenciales, además de ser esenciales, tienen que poder vivir, tienen necesidades y necesitan otras cosas, que aplausos, que abrazos y que reconocimientos y que palabras. Por eso, ahora ya estamos en contacto con la doctora Rosa Esteban. La doctora Rosa Esteban es neumonóloga del Hospital del Muñiz y va a ser una de las voceras, va a expresar un movimiento que se está desarrollando desde hace poco, pero muy intensamente, sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que involucran los 33 hospitales que tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que son los médicos autoconvocados. Médicos autoconvocados que se ponen en marcha, que se nuclean, que se están conformando, que se están expresando, porque, además de aplausos, además de reconocimientos, de palabras de funcionarios, necesitan vivir. Y de esto es lo que nos va a contar la doctora Rosa Esteban, a quien le decimos buen día, Oscar Mery, Oscar Castellucci, te saludan. Gracias por atendernos. Y queremos saber qué es lo que están pidiendo los médicos autoconvocados de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, buenos días. Un placer. Lo que estamos pidiendo es paritarias justas. No tenemos paritarias desde el año pasado. Debimos de haberla tenido en enero. No se concretó. Después vino la pandemia. Por supuesto, todos pusimos a trabajar a full y realmente tampoco se concretaron. Y ahora hay algunas negociaciones, pero que realmente lo que nos ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es inadmisible para nosotros. La primera oferta fue un 15% en tres cuotas, la última cuota en junio del 2021, con lo cual es nada prácticamente. Y realmente no estamos teniendo eco a lo que pedimos. Nosotros pedimos un básico de ingreso de 100.000 pesos. Estamos hablando de que el ingresante a la carrera médica es una persona que ha estudiado 11 años para formarse adecuadamente, que el sustrato de su trabajo es la vida humana, por lo tanto tiene una responsabilidad muy importante. Y en este caso, con las enfermedades infecciosas, está también poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Entonces queremos una remuneración acorde a eso. Rosa, ¿cuál es el mínimo? No lo escuché que están pidiendo. El mínimo que estamos pidiendo para la persona que ingresa son 100.000 pesos. No pedimos como una barbaridad. Como dice un comunicado que ha circulado en estos días, somos esenciales, queremos que nos paguen como esenciales. Exactamente. Porque es lo que ustedes necesitan para vivir, han dado al esfuerzo, han dado la vida a muchos, han puesto en riesgo su vida, muchos pueden tener secuelas de la exposición a las que han tenido, y hoy tienen que hablar de este tema, tienen que hablar frente a un gobierno de la ciudad que les ofrece, en términos reales, un 15%, es un 23%, pero creo que entiendo que absorbe un 8% que ya fue otorgado, y en términos reales es un 15% y dos bonos, pero lo que ustedes quieren es una base de dignidad, no quieren un parchecito más a la situación que viven cada día, porque los médicos viven esta situación cada día. Exacto, pero además de lo que queremos, esta base de dignidad, y esta base de dignidad la queremos remunerativa, porque además la suma que nos ofrecen es no remunerativa, y una suma no remunerativa no sirve ni para tu aguinaldo ni para tu jubilación. O sea que vamos a estar, tras que ganamos poco, nos jubilamos por menos de la mitad. Rosa... Y eso también obliga... Perdón, iba a decir que también obliga a que la gente siga trabajando, ¿no? Rosa, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Viste que cuando hay mucho protagonismo de algunos funcionarios, yo te digo que tengo 30 años de administración pública en otro tema, cuando hay mucho protagonismo de algún área, vos decís, bueno, atrás de este protagonismo y este reconocimiento va a haber una mayor comprensión, porque hemos visto tanto al jefe de la ciudad, la reta, como el secretario de salud, mucho en televisión, mucho, insistiendo, dándole indicaciones, preocupándose gráficos y demás, y uno dice, bueno, ahora es la mía, porque si hay tanto... somos tan, tan, tan importantes, cuando venga la hora de darnos la mejor calidad de vida, seremos los primeros. Vos no lo estás metando de esto, ¿no? Al sería de haber un contrasentido, de tanta importancia y tan poca remuneración. No, es que realmente somos esenciales en el momento álgido de la pandemia para solucionar, para trabajar y demás, pero somos prescindibles a la hora de considerarnos para un sueldo. Eso es muy importante. Para hablar en términos muy concretos, según los datos que tenemos nosotros, vos confirmarás o no, un médico, que como dijiste vos, estudia 11 años, cuando ingresa a trabajar en un hospital, con todo lo que yo conlleva, cobra 53 mil pesos de sueldo. Y con 14 años, tiene un ingreso de 68 mil pesos. Eso es lo que está cobrando un médico hoy. Sí, eso es real, yo tengo 30 años de antigüedad, soy especialista, tengo posgrados y demás, y no llego ni al piso que estamos pidiendo. Además de eso, bueno, lo que cobramos, ya te dije antes, es la mitad no remunerativo, por lo tanto yo estoy para jubilarme, me voy a jubilar con un 50% de lo que estoy cobrando. También pedimos que nos den un 82% de jubilación, que ya lo tienen los maestros, queremos lo mismo los médicos. Y realmente vemos que la posición es muy dura. De hecho, el ministro contestó públicamente a nuestros reclamos que lo que buscábamos en un reconocimiento con una parte económica. No, no queremos ni reconocimiento, ni premios, ni aplausos, ni nada. Queremos ganar un sueldo acorde a nuestra formación, a nuestra responsabilidad y a nuestro riesgo. Hoy por hoy, por la tarea de riesgo, nos pagan 714 pesos. Y no me comí ningún cero, ¿eh? Es un chiste, es un chiste. Es un mal chiste, un chiste de muy mal gusto. Rosa, ¿y en qué situación están? ¿Ustedes tenían planteado una concentración, una marcha? ¿Qué es lo que hicieron y qué es lo que van a hacer, ¿no? Para seguir reclamando esto. Bueno, la semana pasada hubo un paro decretado por la Asociación de Médicos Municipales, que es la que tiene que sentarse a plantear las paritarias. Nosotros teníamos idea de que iban a cerrar por un poco menos de lo que pedimos, así que al paro sumamos la marcha. Y esta semana hay, el día jueves, una marcha a la que llama Médicos Municipales, porque, bueno, parece ser que esta vez se acordaron de los que estamos abajo y nos van a escuchar. Sí, hay, perdón, hay una pequeña distancia, declaramos a nuestros oyentes, para que estén fuera del tema, que la Asociación de Médicos Municipales es el gremio y que los médicos autoconvocados no se sienten totalmente representados por esa asociación y de algún modo hasta movilizaciones para presionar que la negociación final los incluya a todos y no solamente a las expectativas del gremio. Creo que es así. Exacto, porque ellos se sientan a hablar las paritarias sin consultar a las bases. De hecho, llamaron al paro sin que nosotros tuviéramos información ni de qué pedían, ni qué rechazaban, ni por qué llamaban al paro. Por eso hicimos la marcha para demostrarles que no estábamos de acuerdo con ese manejo. Los que queremos saber qué es lo que plantean, qué piden, qué les ofrecen, qué rechazan. ¿Nos enteramos cuando el señor Gillard hizo hacer una declaración a los medios? Si no, no nos enteramos. Estamos con este agravante, ¿no? Pedro Castellucci en el inicio hablaba de que obviamente la pandemia no paró, no terminamos con la pandemia. Si bien hay cierto relajamiento, lamentable, pero el tema de las actividades se incrementaron, lógicamente la pandemia existe, con lo cual es no oportuno. Debiera ser estratégico, después del gran esfuerzo, dar una respuesta contundente para que ustedes sigan estando preparados y mejor predispuestos para poder seguir prestando el servicio más que esencial, ¿no? Es que realmente nosotros, por ejemplo, en mi caso, al trabajar en el Hospital Muniz quedamos como hospital de referencia. Si esto sigue disminuyendo y los otros hospitales empiezan a atender casos generales, lo que se tenga que internar de COVID va a ser derivado al Hospital Muniz. Por ejemplo, hospital que estuvo en tela de juicio hace un par de años, que lo querían demoler y armar un gran complejo hospitalario de cinco hospitales ahí adentro. Menos mal que no lo hicieron, si no lo hicieron, si no lo hicieron, cubría esto. Sí, pero además, Rosa, fuera de que tengamos la expectativa de la vacuna, esto va para largo todavía y podemos tener una segunda ola como tuvo Europa, con lo cual, digamos... Si la vacuna no llega antes, por supuesto. Claro, por eso digo, no tomar las previsiones, poniendo en condiciones como corresponde, siguiendo reforzando en inversiones y en los sueldos de ustedes, ¿es suicida o no? Sí, pues sería el objetivo de no serlo, ¿no? No, realmente no sé. Lo que pasa que, bueno, yo creo que uno debería de tener en cuenta en un presupuesto prioridades. O sea, si vos tenés 100 pesos, no vas a salir a comprar flores para poner en el jarrón. Vas a salir a comprar leche para tus hijos. En un gobierno debería ser salud, educación y seguridad. Me parece a mí. Mi humilde opinión. Una última pregunta para cerrar y para completar la visión del tema que están viviendo ustedes ahora. Dijiste que cobraban, sin error, 714 pesos por el tema de profesión de riesgo, si mal no me equivoco. ¿Cuál es, además, de los 714 pesos, la situación de equipamiento para protegerse? ¿Cuál es la situación real que están viviendo hoy? Bueno, a ocho meses iniciado el proceso de la pandemia, que ya, digamos, ya no estamos en la situación que nos ha tomado por sorpresa. ¿Cuál es la situación en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires? No, en ese sentido, nosotros no podemos decir nada. Nuestro hospital fue equipado. De hecho, en un par de salas hasta se llegó a colocar oxígeno central. Los equipos que nosotros necesitamos para trabajar los tenemos. En eso hay que ser justos. No nos podemos quejar. Me parece justo hacer esto. Digamos, esto es, digamos, por la visión que vos tenés de una situación compartida en todo el país, o no tenés de las otras jurisdicciones referencia. Porque ya hemos visto que estamos gravísimos. No, porque de hecho, tengo entendido que en el sector privado en muchas situaciones han tenido dificultades. Y no les han dado los equipamientos. Y muchos de los que trabajan en el hospital público, el equipo que usan en el público lo higienizan y te lo llevan a trabajar también al sector privado porque no se los dan. Bueno, por lo menos un rescate de lo estatal, también en esta pequeña cosita. Pero, bueno, esperamos. ¿Tienen previsto otra movilización, me dijiste, para cuándo? El día jueves hay un llamado a movilización de médicos municipales. Y, bueno, nosotros hoy a la noche vamos a hacer un Zoom de la Comisión Interhospitalaria, que es un médico o dos representando a cada hospital para ver cómo seguimos adelante con las medidas de protestas en cuanto a los médicos que estamos autoconvocados. Que no solo hay médicos autoconvocados, hay médicos que pertenecen a la lista oficial, hay médicos que pertenecen a las listas opositoras, pero que no están de acuerdo en cómo se está manejando esta situación. Bueno, Rosa, te agradecemos mucho este contacto. Y espero que puedan arrimarse un poco, ¿no?, y que la esencialidad tenga algún reconocimiento un poco mayor que palabras, aplausos y frases acordes a la tarea inmensa que realizan todos y cada uno de ustedes. No, y gracias a ustedes por visibilizar nuestro problema y que la gente se entere que no es que paramos porque no queremos trabajar, sino porque estamos en esta situación. Gracias.